En los espectáculos, el día de hoy, el próximo 31 de enero, Belinda embarcará su regreso a la música con el estreno oficial de su nuevo sencillo Cactus. Por ello, la cantante decidió dar una probadita del video musical este fin de semana a través de su cuenta de Instagram. En este adelanto se pueden ver varias referencias directas a Christian Nodal, lo que ha causado revuelo en redes sociales. En el video se ve a un hombre con los ojos de Belinda tatuados en el pecho, similar a los que Nodal tenía. Sin embargo, se puede ver cómo lágrimas de sangre derraman de ellos. Por supuesto que los usuarios no dudaron en dar sus opiniones. Algunos aplauden y apoyan por completo a la cantante, mientras otros le piden que ya deje todo en el pasado. El actor neoyorquino Robert De Niro ha sorprendido a sus fans luego de anunciar que es padre de nuevo a sus 80 años de edad. Robert compartió una imagen con su recién nacida de nombre Gia, donde afirmó estar feliz de ser padre una vez más, pues en el 2023 anunció que tendría un bebé junto a su pareja Tiffany Chen. El actor ha confirmado que quiere estar con su pequeña el mayor tiempo posible debido a su avanzada edad. El día de ayer se lanzó el tráiler de la película 4 de Mi Villano Favorito, donde veremos una vez más a Gru y su familia, pero ahora con un nuevo miembro, su primer hijo biológico, junto a Lucy. Sin embargo, la tranquilidad no durará por mucho tiempo, pues un antiguo enemigo, Maxim Le Mans, logró escapar y busca cobrar venganza contra él y su familia. Este filme se estrenará el próximo 3 de julio. Los Kansas City Chiefs estarán presentes en el Super Bowl y esta temporada estuvo protagonizada por Patrick Mahomes, Travis Kelsey y por supuesto por Taylor Swift, por lo que ahora la cantante asegura que estará presente apoyando a su novio a pesar de su concierto en Tokio un día antes. Los cálculos revelan que a pesar de los desafíos de las zonas horarias, la cantante podría estar presente en Las Vegas a tiempo. Espectáculos Los cálculos